Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. El silencio en la comunidad de Barrón en Salamanca se rompió entre llantos y lamentos. Es la primera despedida de los dos estudiantes asesinados el pasado lunes por la tarde. José y Guadalupe recibieron la celebración religiosa de cuerpo presente en la parroquia de la comunidad. A mediodía también fue la ceremonia para tres, Pamela, Estefanía, Eleuterio y la señora María Juana. Aunque la misa de Guadalupe fue por la mañana, su cuerpo salió con el cortejo fúnebre con las cuatro víctimas restantes que fueron asesinadas el lunes. Un elemento de la policía municipal de Irapuato fue asesinado y una segunda víctima resultó herida. Ambos uniformados habrían sido víctimas de un ataque armado en la ciudad industrial. Se trata del tercer ataque armado contra policías y el segundo uniformado caído en los últimos dos meses. Los hechos se registraron a las 7.25 de la mañana de este jueves, cuando los policías concluyeron su jornada laboral y a bordo de un vehículo negro circulaban por el retorno del parque industrial. Con la intervención de paramédicos se confirmó el deceso de uno de los elementos, mientras que la mujer policía fue trasladada a un hospital. Durante el primer trimestre de 2022, el estado de Guanajuato se ubicó en el tercer lugar nacional con mastomas clandestinas de hidrocarburo, al registrar 174, lo que representa un incremento del 83% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron solamente 90. Las entidades con mastomas clandestinas son Hidalgo con 1.383 y el estado de México con 361 en el mismo periodo de tiempo. Los municipios de Guanajuato con mastomas clandestinas son Irapuato, seguido de Apaso del Alto, Silao, Valle de Santiago, Abasolo, León y Pénjamo. Sigan pasando un buen lunes y no se pierdan la información actualizada en zonafranca.mx y más tarde vean el bloque informativo que les presentaba en Jaramillo.